Hola a todos, bienvenidos al canal, como habéis visto en el título del vídeo os traigo un haul de Aliexpress y en esta ocasión es en colaboración con Laura del canal Las Cositas de Muri Hola a todos, ella es Kira, ella es Muri, yo soy Laura del canal Las Cositas de Muri En cuanto terminéis de ver el fabuloso vídeo de Mia Cosmetics os invitamos a pasar por nuestro canal Las Cositas de Muri que os tenemos preparado un haul de Aliexpress para todos vosotros Un beso muy fuerte y hasta ahora Como veis es una chica muy maja, aquí en la cajita de información os dejaré el link para que paséis a ver su vídeo Si queréis ver todo lo que me ha llegado esta vez de Aliexpress continuar viendo el vídeo que comenzamos Tengo todas las cosas que os quiero enseñar aquí encima de la mesa más o menos separadas por categorías Tengo bisutería, tengo complementos, cosas de maquillaje, algo así de electrónica Así que nada, vamos a comenzar ya En primer lugar os voy a comenzar con este monedero Como veis es de la Hello Kitty Está súper chulo, voy a sacarlo de la bolsa para que lo veáis mejor No lo he estrenado todavía pero mirad que chulo es Es súper suave, mirad por detrás Ahí veis que trae estos ganchitos en la cremellera Por dentro viene con este protector Para no sé, para que venga más acolchado, no sé, para que no se aplaste Y bueno, como veis viene forradito de tela blanca Está muy chulo, está muy chulo, de tamaño como veis está genial para meter las monedas, billetes, bueno lo que queráis La Hello Kitty está bastante bien hecha Y de precio estaba genial Como siempre los precios os los dejaré por aquí en pantalla y abajo en la cajita de información Los links de todo Espero que estén todos los artículos Porque ya sabéis que a veces desaparecen los artículos, desaparecen las tiendas Y no hay por donde encontrarlos Siguiendo más o menos con complementos, bolsos, carteras Tengo aquí esta, en un jolo anterior de AliExpress os enseñé un bolso que había comprado Y este en sí es un bolso Pero como es de la misma decoración que el otro bolso que os digo Pues lo cogí más bien como cartera para ese bolso Pero bueno, en sí este es un bolso de mano Aquí dentro trae el asita esta para que la enganchemos aquí A ver si puedo Y llevarlo pues como bolso de mano Es de tela súper dura Aquí trae también este protector Como veis por dentro viene forrado Es duro, es de tela dura Aquí trae ese logo No sé si Oris pone, no sé si será la marca Bueno Y nada, que está súper bien Para, en sí como os digo es un bolso de mano Bueno, aquí el móvil y no sé Un monedero pequeño Las llaves y tampoco es que entre mucho más Entonces yo lo voy a utilizar más que nada Pues para eso, para cartera, para ese bolso Pues para meter aquí dinero, tarjetas y demás La calidad es estupenda Y de precio estaba genial Después también siguiendo con bolsos Bolsos de mano Tengo este de aquí Que la verdad que yo los he visto por ahí en tiendas de bolsos Y están bastante más caros Este también lo podéis utilizar pues como bolso O no sé, como neceser Por delante y por detrás es exactamente igual Trae el asa este pues para llevarlo de eso de bolso de mano Aquí de la cremellera cuelga la borla esta O no sé, como se llame Y está muy bien la verdad Por dentro viene como con un compartimento para separar No sé si lo podréis apreciar Viene aquí esto en el medio como para separar La tela está bastante bien No es tela de esta que se vea súper finita ni nada De precio estaba genial Y os lo recomiendo muchísimo Me parece que es un bolso que está muy chulo Que pega con todo al ser negro y traer tanto colorín El vendedor al que yo se lo cogí tenía tres modelos Y nada, que es súper chulo Que me ha gustado muchísimo Y lo he dicho, que os lo recomiendo Bueno, ahora vamos a continuar un poco con Bueno, electrónica Yo lo voy a llamar así, electrónica Y es que cogí estos tres mini Android Valían, no, los tres no me costaron un euro Valían, valían poquísimo Y estos nada, como veis tienen ahí para enchufar USB Los tres Se le quita así la cabeza y esto va al móvil Y sería pues para enchufarle al móvil Un pendrive Para pasar cosas del móvil al pen Para cosas del pen pasarlas al móvil Para lo que queráis Lo único que tenéis que mirar Porque yo cogí tres A mí para mi móvil sí me va Pero por ejemplo para el de mi novio no le va Y el móvil tiene que tener No sé si lo veis ahí Que lo pone como grabado OTG El móvil tiene que tener una opción en los ajustes Que se pueda activar el OTG Porque si no, no Aunque pongáis esto no os va a coger Ni os va a reconocer los pendrive Y nada, está muy bien Yo lo utilizo para Pasar música al móvil Es para lo que lo he utilizado Pero bueno, que yo que sé O también Queréis ver una película en el móvil Pues os la copiáis aquí Y la veis en el móvil La verdad es que están genial Súper originales Los hay de muchos colores Podéis elegir los colores Y si el móvil vuestro tiene OTG Pues genial, os lo recomiendo Porque va muy bien Después de haberse lo visto A muchas chicas Pues caí con este Altavoz famoso para la ducha Viene aquí con su Clavija para Para cargarlo Como sabéis es Bluetooth Está y está ventosa No pega mucho Pero bueno Yo lo dejo así Yo lo dejo así apoyado Sobre la ducha O fuera de la ducha En el lavabo El móvil lo dejo en la habitación Me llega la señal de Bluetooth Genial Si te llaman también Puedes Le das aquí Puedes contestar la llamada Aquí para pausar la canción Para darle para adelante Para atrás Para encender y apagar Va genial Enciendes el Enciendes el altavoz Enciendes el Bluetooth El móvil Te lo reconoce ya Le das a buscar dispositivos En el móvil Cuando te sale este dispositivo Le das Y ya están enlazados En el momento que enciendes El Bluetooth del móvil Y enciendes esto Ya se conectarían Y la verdad es que Para escuchar música En la ducha O bueno Donde queráis Lo bueno que tiene Es que si se moja No se estropea Va estupendamente Y aquí pues viene La ranura Para Para cargarlo Que sería Esta clavigina Y luego pues El puerto USB Que se puede cargar En el ordenador O acoplarle aquí Pues un Interruptor De los del móvil O de lo que queramos También estaba Genial de precio Los tenéis En muchos colores Y os lo recomiendo Mucho Porque la verdad Es que a mi Por lo menos Se escucha Bastante bien Después bueno Tema electrónica Esto es más bien Para organizar Cosas de electrónica Para organizar Los auriculares O cables Yo lo cogí Para los auriculares Y son estos Muñequitos Que sirven Para enroscar Los cables Los auriculares Se cierran así Yo tengo aquí Unos auriculares Como veis Pues de dejarlos Por ahí Se enredan todos Entonces Lo que hacemos Es Con este A ver si lo desenredo Con estas Gomitas Con estos No sé Lacitos Como queráis llamarlo Pues cuando acabamos De utilizar Los auriculares Los doblamos Bien Vamos a ver Ya los tendría Que haber doblado Pero bueno Yo por ejemplo Los doblo así Y ahora cojo El muñequito este Que se abre así Con una pinza Le hago así Y ya los podéis guardar En el bolso O donde queráis Que Que no se os enredan Y cuando los queráis coger Pues están Listos para usar No tenéis que andar ahí Desenredándolos Ni nada Yo cogí un pack Que venían Diez creo Venía este De la Daisy Os voy a enseñar Todos los que traía Venía este De Monstruos S.A. Venía el pájaro Este Que creo que es el pájaro De Phineas y Fer Venía el muñequito Este Este otro Me venía un búho El cerdito Del Winnie the Pooh Donald De Lilo y Stitch Y el marciano este verde De Toy Story No los he contado Creo que sí que son diez A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Si son diez Yo cogí este pack de diez También hay vendedores Que los venden sueltos Pero la verdad Que si os hacen falta A varios Os sale mucho más barato Coger así El pack Que sueltos Te los manda el vendedor Aleatorios No los puedes elegir tú Pero bueno Que son todos Son todos chulos Y eso Para los auriculares O para organizar Cualquier otro cable Pues vienen estupendamente Ahora voy a continuar Con No sé Bisutería Por ejemplo Tengo varios pendientes Tengo un reloj También Os voy a enseñar ya el reloj Me venía con este Papelín Que se ve que son los relojes Que vende el vendedor Creo que el reloj Todavía está Os dejaré abajo El link Lo que pasa que es un link Que viene encubierto El link en sí Son unos bastoncillos Para los oídos Y ahí ya viene Pues el modelo Que queráis elegir El reloj Viene súper bien protegido Como veis Trae esto Para proteger la esfera Y sería este Que es imitación De De los relojes De Calvin Klein Mirad A ver Es que le da toda la luz Ahí Queda súper chulo La correa es metálica Viene la correa Bastante larga Yo que tengo la muñeca Ancha Me vale Porque normalmente Algunos relojes Me quedan algo pequeños Mirad Está súper chulo Lo había con la correa En dorada Y con la correa En plateado Y luego pues bueno Las esferas En rosa En azul En morado En plateado Del color Que queráis No sé si lo apreciáis bien Que ahí pone Calvin Klein Lo tengo parado Para que no Como veis Está sacada la ruletina Para que no se gaste la pila Y genial Estupendamente Os lo recomiendo Muchísimo Después como no Pendientes Me cogí estos De estas Coronitas Voy a sacarlos de aquí Porque los veréis mejor Son en dorado Con esas piedritas Ahí Me lo voy a probar Porque oye Puestos Pues se ve mejor Como quedan Como siempre Super baratos Yo creo que Quitando algunos Que son así un poco más Que me han costado 90 céntimos O así La gran mayoría Es que no llegan A los 40 céntimos De todos los pendientes Que tengo yo De Aliexpress Mirad que chulos Que finos quedan Están super chulos Son Finos Finines No sé si ahora O igual estoy yo Confundida con otro Si la perla esta Se podía elegir En rosa y en blanco O igual estoy yo Confundida con otras Bueno Yo como os dejaré El link abajo Pues ya Ya lo veis Y si eso Ya elegís Después me cogí Estos Así muy Muy rollo Étnico Rollo Hippie Estos también Se podía elegir La cintita esta Verde Que traen Se podía elegir En Había en rojo Había en blanco Había en negro Había en un montón De colores Y se podía elegir El color que Que quisiéramos Y bueno Pues como veis Yo cogí verde Y vamos a ponerlo Para que veáis Como quedan Mirad que chulo También Así con el pelo Recogido Con algo Verde O algo No sé Bueno Pues algo Que le pegue Quedan muy chulos La verdad Yo igual Para mi gusto Los veo algo Largos Ya estoy yo pensando Igual De cortarle un poco La cadena Pero es que Igual luego Los fastidio Mirad que chulos Son Están genial Y de precio Super bien Vamos a ponerle La gomita Vaya Ahí Continuando Con pendientes Cogí Bueno Están aquí juntos Pero son De diferentes Vendedores Son pendientes Piñas Baby Y me cogí Dos pares Uno serían Estos Que vienen La piña Super Super Colorida Lo que menos Me gusta Es el color A mi es que En color dorado No me gustan Mucho las cosas Si hay Siempre Para ahí Se puede elegir En plateado Lo suelo Coger En plateado Mirad que chulos Estos ahora Para verano Es que son Chulísimos Mirad que bien Quedan Es que son Super chulos Super originales Si os gusta Este rollo De las piñas Los cactus Todas estas cosas Así Están super chulos Y después De piñas También Cogí estos otros También son En dorado No los había No los había Plateado Y es la piña Así Ahí creo que La veis mejor Y también Están super chulos Quedan muy bonitos Mirad que chulos Están super guay Estos así De De las piñas Y de precio De precio Están genial Los que llevo Puestos son estos Que ya os los enseñé En un vídeo anterior Y es que creo que Me valieron 20 céntimos O así Y es que me encantan Me los estoy poniendo Muchísimos 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 Me los estoy poniendo Muchísimo Estoy por Coger otros Por si se me estropean O algo Porque es que Me gustan mucho Los estoy poniendo Casi Casi A diario Bueno Continuamos Tengo aquí Lo que pasa Que no tengo El artículo En sí Porque está Puesto Os dejaré Una foto Ahí para que Lo veáis Y es una Mochila De estas Para Para poner En la Bicicleta Debajo Del asiento La tela Está súper Bien No es tela De esta Súper Blanda Que se rompa Con nada Es una tela Que se ve Dura Se ve Buena Y nada Aquí tengo Las etiquetas Que trae Como os digo Os dejaré La foto Estas son las Etiquetas Que trae Y viene en esta Bolsita Y lo que os digo Es un Un bolsito Para colgar Ahí debajo De la bici Que está Súper bien Y ahora Vamos a Voy a dejarlo De maquillaje Para el final Y ahora Voy a enseñaros Esto Que es No sé Sujetadores No sé No son sujetadores Pero bueno Son Ya sabéis Estos sujetadores Que han salido Que van así No sé Como se llaman Ahora Yo esto Creo que se llaman Arnés O algo así Pero bueno Estos sujetadores Que van aquí Que son así O te hacen forma Hacia aquí Para llevar Con Con escote O lo que sea Bueno pues pedí Estas Cosas en aliexpress Para las camisetas Con escote Para ponerlo Encima de un Sujetador Negro Os dejaré Foto Por aquí De como Vamos Del vendedor Porque es que esto La verdad que Hasta que se le encuentra La forma Es algo lioso Es súper barato Mirad Este sería uno Que es la tela La veo más Más blandita Más Que igual se pueda Que igual se pueda romper Se enganchan atrás Pues así Con este tipo de ganchos Os dejaré la foto Para que lo veáis mejor Porque es que así Esto se ve aquí Un churro de gomas negros Y no se ve bien De precio está genial Y bueno Si no tenéis ningún sujetador De estos Si queréis algo Algo así Pues esto os vale Pues fuera cualquier sujetador Y no tenéis Que andar comprando El sujetador Y de precio Están genial Y después Este otro Que ya lo veo Que es de mejor calidad Más durito Más complicado De poner La tela Se ve más Más dura No sé si Aprecies la diferencia Esta es súper Súper blanda Súper finita Y este ya se ve Más dura Y nada Este es como ese otro Pero este va hacia aquí Así también Os dejaré la foto Porque Porque si no Así no lo vais a ver bien Los acabados Están bastante bien Este es una XL Creo que Es que no sé Si se podía elegir Talla O eran Talla única No sé Como abajo en la cajita De información Os dejaré los Los links Pues ya Ya ahí veis Si Es que no me acuerdo Si se podía elegir Talla o no Y ahí ya En la cajita de info Ya lo veis todo Y bueno Ahora vamos a continuar Con las cosas de maquillaje No es maquillaje en sí Pero bueno Son brochas Me pedí esta esponjita De La famosa Esponja de silicona No la he probado aún De precio No llegaba al euro Es Si que la veo Que es algo así Durita Las Las otras Son algo más Blandas Pero Bueno Pues Si la queréis coger Por Por probar No está mal Ya os digo Que no No la he probado Con esto Claro No se Al no absorber Maquillaje Y demás Pues se gasta Muchísimo producto También he visto Que vale incluso Para poner colorete Y demás No sé Porque no No la he probado Tengo pendiente De grabar Un vídeo Probando Este tipo De esponjas Esta Y La original O comparando Una de estas Con la beauty blender No sé Dejarme en comentarios Que os parecería mejor Porque no sé Si comparar Una de estas Aliexpress Con una buena Con la original Comparar La La original Mitad y mitad Con beauty blender Pero bueno Es que beauty blender Ya estáis viendo En todos los vídeos Como queda Porque es con lo que Me la aplico yo Normalmente Entonces no sé Dejarme en comentarios Igual yo creo que mejor Comparar la de Aliexpress Con la original O No sé Bueno ya veré A ver Que nada Que está muy bien De precio Y que si queréis Por Por probar Y no gastar mucho dinero Pues está genial Después continuamos Con brochas Me cogí esta Se la había visto A muchas Chicas Es una Copia De una Que había De Kiko Lo que pasa Que bueno Pues esa ponía Kiko por aquí Como veis Es en Doradito Y es Un pedazo De brocha Que flipas Es súper Tupida Súper suave No se le ha caído Pelos Para aplicar Los polvos Genial Es que va Estupendamente Es una Pasada Para aplicar Por aquí También Que yo es donde Suelo Suelo aplicarlos No sé Para Es que para Lo que queráis Yo por ejemplo Esto para colorete No porque Me hago Hay unos coloretes Tipo Heidi Que Y está súper bien Os recomiendo Muchísimo esta brocha La compré El 11 del 11 Y creo que no me llegó A los 2 euros O 2 euros Justos Y es que está Súper bien Es una pedazo De brocha Y os la recomiendo Muchísimo Después cogí Esta Brochita Se la vio A mi compañera Vane Del canal Yurli Secker Es que no me sale Nunca el nombre Viene con esta Bolsita así Decorada con flores Es de esta marca Bueno La enseño en la brocha Ducare Se llama Y está Genial Es como una brocha De las que Bueno Yo tengo de difuminar La cuenca del ojo Y demás Pero en grande Y esta la voy a utilizar Para el iluminador Porque me parece Que va a ir estupendamente Todavía no la he utilizado Si que la he lavado Y no se le ha caído Ningún pelo Es súper suave Tupidina No pincha Y lo que os digo Para el iluminador Va a ir estupendamente Y de precio Genial Y por último Voy a enseñaros Este set de brochas Que es que es Una pasada Es un Clon Una imitación A otras Que han salido Que estuvieron Súper agotadas Ahora mismo No me acuerdo De la marca Os la dejaré Por aquí Pero bueno Las brochas Unicornio Estas famosas Que tanto andaban Por Instagram Pues yo cogí Este set De 6 Y están Súper bien La verdad Los mangos Pues son todas Igual Como si fuera Un cuerno De De un unicornio Y están Súper Súper Chulas Súper Logradas Viene Esta así Biseladita Como veis Viene Pues el pelo Es de colorines Las he lavado Y no se le ha caído Pelo a ninguna Son muy suaves Genial Viene esta biselada Como os digo Esta yo La suelo utilizar Pues para colorete O iluminador Porque no me gusta Utilizar brochas Muy grandes Para eso Viene esta así Como más Chatita Plana Corte recto Esta para el Contorno Viene Viene muy bien Esta más grande Pues para Para polvos Para colorete Para iluminador Si queréis también Contorno Ya sabéis que las brochas Cada uno Para lo que Para lo que queráis Viene esta otra Aquí es como esta Pero con el corte Más recto Pues lo mismo Es exactamente igual Pero con el corte En recto Y luego esta chiquitilla Que es súper tupida Pues para por ejemplo Aplicar el corrector Yo creo que va Va a venir estupendamente Corrector O para difuminar Sin mucha precisión Pues genial Y esto sería Lo último que tengo Para enseñaros Os he dejado Las brochas Que es lo que más Me ha gustado Las que más me han gustado Para el final Como os dije antes Abajo en la cajita De información Os dejo el link De mi compañera Para que paséis por su canal A ver A ver sus compras Yo espero que os haya gustado Este vídeo Ya me dejaréis en comentarios Que os ha parecido Si es así Darme un like Compartir Que me ayudáis muchísimo Aquí abajo en la cajita De información Os dejo mis redes sociales Para que me sigáis por allí Que también enseño Muchas cosas Según Según me van llegando Hasta que voy juntando Pues voy enseñando allí Algunas cosinas Si es la primera vez Que me veis Si os ha gustado Mi vídeo Os ha gustado mi canal Pues os invito también A que os suscribáis Aquí abajo Y le deis a la campanita Para que cada vez Que suba un vídeo Os llegue la notificación Y así no os perdáis ninguno Yo os espero En el próximo vídeo Besitos a todos Chao Chau 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 Chau